Este lunes ya nos entregaron los módulos con todos los servicios completos, tanto agua, desagüe y electricidad. Y todo lo estamos utilizando recién a partir de este lunes. Anteriormente hemos empezado la quincena de septiembre, pero con pocos alumnos. Mire, a comparación de las aulas que teníamos en el otro local, en dimensiones estas aulas son el doble tamaño, incluso el triple de algunas aulas. Son bastante amplias, son altas, que nuestras aulas medían 2 metros 20, más o menos allá. O sea, las aulas son bastante cómodas. El profesor puede realizar algunas actividades grupales con bastante comodidad. Y en ese sentido, tanto estudiantes como padres, familia y nosotros el personal, pues estamos bastante complacidos con estas aulas, ¿no? Porque para nosotros estos módulos son una maravilla comparación de lo que teníamos. Estamos bastante motivados para seguir trabajando. Usted lo ha dicho, son hermosas, amplias, bonitas cortinas, buena iluminación, ventilación, todas las comodidades que deseamos tener para la educación de nuestros niños. Los alumnos también están muy contentos porque es la primera vez que estamos estudiando en un ambiente así tan cómodo y con todas las comodidades que le presta y ya están más felices. Ahora que estamos retornando, tanto a nivel directivo, profesores, trabajadores administrativos y sobre todo los padres y los niños, ya están más tranquilos. Como usted ve, los niños están felices acá realizando sus actividades. Entonces, los profesores también más tranquilos porque el trabajo virtual estresa, pues, tanto a directivos como a profesores y más a los niños, ¿no? Que no estamos acostumbrados. En cambio, el trabajo presidencial es mucho más rico en aprendizajes y también mucho más gratificante. El contacto con los niños parece mentira. La alegría que ellos nos transmiten nos motiva a seguir trabajando por ellos, ¿no? Por la educación de ellos. ¡Gracias!